Pero Mafia, José Horacio Estafalani, Ventarrón Por tu fama, por tu estampa, sos el malebo mentado de Lampa Sos el más taura entre todos los tauras Sos el mismo ventarrón Quien te iguala por tu rango Las calles que es quebradas del taco En la conquista de los corazones se da la ocasión Entre el malevaje, Ventarrón, a vos te llaman Ventarrón, por tu coraje y por tus hazañas Todos te aclaman Y a pesar de todo Ventarrón dejó Pompeya Y se fue tras de una estrella Que su destino le señaló Muchos años han pasado Sus guapesas y sus barretines Lo fue dejando por los cafetines Como un castigo de Dios Solo y triste y casi enfermo Con sus derrotas mordiéndole el alma Volvió el malebo buscando su fama Que otro ya conquistó Ya no sos el mismo Ventarrón De aquellos tiempos Sos cartón Para el amigo Y para el bauna Un pobre Cristo Y al sentir un tango Compadrón Y retobado Recordás Aquel pasado Las glorias guapas De Ventarrón